Amparo, la compradora del cupón 55.924, va a conocer a Nuria, la afiliada de la ONCE con el mismo número. Hola, hola. Pues llega mi hija, se viste, se peina. ¿Qué tal esto? Espera, no me toques. Me han dicho que toque. Claro, claro. El niño como ha nacido con esto, entonces el niño lo ve normal. Suena el móvil, me coge de la mano, me lleva y me dice dónde está el móvil. Hoy es el primer día que vamos a salir a la calle con el bastón. Recuerda que se cogía aquí la mano al centro. Eso, eso. Ahora tengo que aprender a bajar el bastón, mañana tendré que aprender a llevar a mi hijo al colegio, que es lo que más quiero. Que vean que su madre va a tirar por delante. ¿Cómo te ves en 10 años? Más vieja. Ver a mis niños con una carrera y a los dos, y decir, mira, lo hemos conseguido. Lo palpas y saber si tiene algún problema. Por eso me gusta este tipo de frutería, porque eres tú el que la coges, no te lo da. Ay, qué rica, qué grande. La vamos a poner gorda, soy. Qué guapa. Sí, cómo iba. Pues mira, un vestido precioso, la verdad. ¿Qué trucos conoces en la cocina? Cuando haces patatas fritas, al moverlo con la paleta, notas si está crujiente, notas crujiente. Cortas a ras de tu uña. Ajá. ¿Has visto? Sí. ¿El dedo no está? Uy, pero muy fino. ¿Tú mal? Consigue manejar las monedas, ya no se quema con la plancha y ha vuelto a ser la nuya que era. Al centro. Al centro. Detrás de cada número del cupón diario hay una persona. Once. No se quema con la plancha y ha vuelto a ser la nuya que es 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 la nu